Samir Banud es otro de esos culturistas que si seguís el canal, seguís los vídeos de historia que hacemos sabéis que tenía que llegar, hemos dedicado vídeos a muchos culturistas relevantes a lo largo de la historia le hemos dedicado vídeo a muchos Mister Olimpias, a mí personalmente me gustaría dedicarle un vídeo a cada uno de los hombres que han levantado ese título a lo largo de la historia y bueno pues hoy vamos a hablar del séptimo Mister Olimpia, Samir Banud, que levantó el título tras sus predecesores Larry Scott, Sergio Oliva, Arnold Schwarzenegger, Franco Columbo, Frank Shane y Chris Dickerson todos ellos con vídeos ya publicados en este mismo canal que podéis ver y hoy como digo vamos a hablar de Samir, vamos a hablar del León del Líbano, el Mister Olimpia del año 83 un personaje muy interesante con una vida llena de obstáculos, llena de dificultades y como siempre pues vamos a intentar de la mejor manera rendirle homenaje porque se lo merece así que esperemos que disfrutéis del vídeo Samir nace el día 7 de noviembre del año 55 en Beirut, en el Líbano y bueno pues como todos sabéis desgraciadamente es una zona que es bueno muy conocida por haber estado siempre metida en algún tipo de conflicto bélico aunque esa época, la década de los 50 fue una época de mucho crecimiento una época que es conocida como la edad de oro en la zona mucho crecimiento como digo a nivel cultural, se abrieron muchas universidades, muchos centros culturales y bueno pues sí que es verdad que cuando Samir tiene 3 años en el año 58 comienza una pequeña guerra y digo pequeña porque duró solamente 3 meses conocida como la crisis del Líbano y bueno todo terminó como digo 3 meses después por la intervención de Estados Unidos con lo cual pues bueno Samir con 3 años no se enteró mucho de la guerra y creció como un niño normal yendo al colegio con sus amigos, haciendo deportes hasta que a los 16 años pues se descubre las revistas de culturismo de la época como podían ser por los años que eran Muscular Development, Muscle Builder, Muscle Power y las revistas pues que ya hemos hablado tantas otras veces y que ayudaron a crear esa imagen del culturismo de la edad de oro del culturismo, las playas, los entrenamientos en grupo en fin toda la mística que fueron capaces de crear los hermanos Wither en California, Gold's Gym y todo eso y bueno pues empieza a formar el sueño en la cabeza de Samir de dejar su país viajar a Estados Unidos, poder entrenar con sus ídolos y poder ser un campeón del culturismo en Estados Unidos y después de 3 años dedicándose en cuerpo y alma al culturismo, porque bueno es cierto que él mismo comenta que esos 3 años desatendió un poquito los estudios, desatendió bastante el tema de las chicas se centró mucho en el culturismo, pero bueno a los 19 años decide que es el momento de competir estamos en el año 74, como hemos dicho pues fue una época toda esta muy buena en la zona una época de mucho crecimiento y Samir decide darse el lujo de viajar hasta Verona, a Italia para competir en el Mister Universo de la IFBB, un evento que bueno del que ya hemos hablado en el vídeo concretamente de Lou Ferrigno, porque fue un evento que ganó el propio Lou mientras que con 19 años Samir pues hace un séptimo puesto en la categoría de peso medio un debut que deja a Samir con ganas de más competición y regresa a su país pues todavía más enganchado al culturismo desgraciadamente y como bueno hemos dicho que era una época muy buena un año después estalla la terrible guerra del Líbano que bueno todos creo que hemos oído alguna vez que duró 15 años, se llevó por delante cientos de miles de vidas y ante la situación pues Samir y su familia se ven obligados a escapar de la zona, a dejar atrás su casa, a dejar atrás sus vidas y buscar un futuro mejor y dentro de todo lo malo pues hombre creo que siempre hay que buscarle algo bueno y el bueno es que Samir se iba a acercar un poquito más a sus ídolos porque el país que escogen de destino es Estados Unidos, no es California pero bueno se mudan a Detroit, se mudan a Michigan comienzan allí su vida y Samir la verdad es que no tarda demasiado en empezar a integrarse en la cultura de gimnasio de la zona, en el año 76 vuelve a competir en el Mr. Universo celebrado esta vez en Canadá, en Montreal, Mr. Universo que se llevó Robbie Robinson y Samir esta vez cayó varios puestos hasta un duodécimo en la misma categoría a sus 21 años cada vez a medida que iba compitiendo y que iba progresando pues tenía más ganas de convivir con sus ídolos de entrenar con ellos, de realmente ver el nivel que tenía y bueno vamos a hacer un pequeño recorrido histórico porque como siempre sabéis me gusta ver un poquito el contexto de la época para entender mejor la situación y el personaje ahora mismo estamos en el año 76, Arnold ha ganado ya 6 Olimpias desde el año 70 hasta el 75 se ha retirado o por lo menos en la época era lo que se creía Franco Columbu ha ganado ya el primero de sus Olimpias en el año 76 la era de Frank Shane está a punto de empezar y bueno a pesar de que Arnold se ha retirado pues hombre la edad de oro sigue con el propio Franco Columbu, Frank Shane, Mike Menzer, Ed Corny y bueno muchos más y todo esto pues lo ve Samir desde la distancia de la fría ciudad de Detroit con 21 años entrenando y dejándose la vida para poder hacer realidad su sueño vuelve al escenario en el año 77 para el Mister International donde consigue su mejor puesto hasta el momento un segundo puesto en pesos medios, posición que al año siguiente vuelve a conseguir y tras ese segundo en el año 78 se muda finalmente a California para realizar su sueño de entrenar en Golds y al poquito tiempo de llegar poco más de un año después en el año 79 consigue por fin digamos el segundo escalón de su sueño después de haber estado por eventos haciendo puestos mediocres sin haber ganado nada consigue su primera victoria en el campeonato del mundo amateur celebrado en Montreal gana la categoría de medios imponiéndose a Ron Teufel y Johnny Fuller y gana también el absoluto ganándole a Joseph Wilcox, a Roy Duvall, Renato Bertagna y se hace por fin profesional debuta como profesional al año siguiente en el año 80 y bueno pues quería competir varias veces quería realmente ver el nivel que tenía como profesional y compite un total de cuatro veces su debut es en el Grand Prix de California donde consigue hacer un cuarto puesto luego va al Grand Prix de Pensilvania donde hace un séptimo pasa por la mítica noche de los campeones donde hace un top 10 y termina su primera temporada de profesional en el Mr. Olympia el famoso Mr. Olympia del año 80 del que ya hemos hablado muchas veces lo tenéis todo explicado en el vídeo de Arnold porque bueno Arnold como ya he dicho supuestamente se había retirado en el año 75 en el año 80 volvió a última hora sin avisar y se lo dieron de manera bueno pues que a día de hoy sigue siendo yo creo el Mr. Olympia más controvertido de todos los tiempos y en ese tipo de tesitura pues debutó Samir en el Olympia haciendo un decimo quinto puesto que bueno pues no estaba nada mal y sobre todo que había tenido una temporada de debut bastante buena pero se quedó con un sabor muy agridulce por no haber entrado en un podio en el 81 compite otras cuatro veces y empeora sus puestos en algunos eventos pero es cierto que en el Olympia mejora hace un séptimo en California, un sexto en Canadá, un décimo otra vez en la noche de los campeones y en el también controvertido Mr. Olympia del año 81 del cual hablamos en el vídeo de Franco porque bueno en el año 80 volvió Arnold sin avisar en el año 81 volvió Franco sin avisar pasaron prácticamente los mismos desenlaces que es que se lo llevaron en el 80 Arnold y en el 81 Franco y en este Mr. Olympia pues Samir hace un noveno puesto con lo cual mejora bastante su posición respecto al año anterior pero se queda lógicamente con ganas de más en el año 82 la que sería su tercera temporada de profesional decide competir menos meses recordemos que en la primera había competido cuatro veces en la segunda había competido otras cuatro veces pues en el año 82 decide competir menos tratar de darse tiempo de mejorar y bueno pues es cierto que ese tiempo entrenando con sus ídolos en California empezaba a dar sus frutos empezaba a alcanzar unas cotas físicas cada vez más altas pero bueno en aquel momento Samir no dejaba de ser un profesional de la zona media-baja digamos no había ganado ningún evento otro dato curioso es que todavía no había tenido ninguna portada de Guider algo que era bueno pues como ya hemos hablado en otros vídeos muy común pero sin haber ganado ningún evento y ser un culturista mediático pues no tenía todavía ninguna así que en el 82 compite únicamente dos veces en el Grand Prix de Suecia donde hace un segundo puesto y en el Mister Olimpia donde hace un cuarto puesto con lo cual una temporada mucho mejor que las anteriores había entrado en un pódium en Suecia top 4 en el Mister Olimpia Mister Olimpia recordemos que ganó Chris Dickerson el hombre al que le dedicamos el vídeo anterior a este y bueno pues después de ese evento del año 82 Samir decide poner toda la carne en el asador a sus 27 años decide que va a ser el próximo Mister Olimpia que lo tiene todo que es el momento oportuno para ello y se prepara únicamente para el Mister Olimpia del año 83 Mister Olimpia celebrado en Múnich en Alemania en el Hall Olímpico el día 24 de septiembre como siempre pues una alineación repleta de estrellas como no podía ser de otra manera en el Olimpia culturistas como Mohamed Makaoui Lee Haney muy jovencito todavía Frank Shane, Bertil Fox y muchos más pero a pesar de todo eso Samir consigue imponerse a todos ellos hacer historia levantar el prestigioso Sandow y convertirse en el séptimo Mister Olimpia de la historia y si os fijáis un poquito en la carrera de Samir hasta ese momento pues había sido una carrera realmente muy regular había ganado dos eventos si os fijáis simplemente el evento del 79 en el que se hace profesional y ahora el primer evento victoria profesional que es el Mister Olimpia del año 83 con lo cual una carrera compuestos hasta el año 82 bastante mediocres no había hecho nunca un pódium en la federación profesional a nivel amateur tampoco es que hubiese sido un culturista súper dominante antes de conseguir el carné y bueno pues es curioso porque en el año 83 presentó un físico increíble con una condición que no se había visto nunca una espalda baja que no se había visto nunca y es un físico que a día de hoy la gente sigue recordando y digo que es curioso porque desgraciadamente a partir de ese momento en el que levanta el Sandow su carrera volvió a ser igual no es que ganase el Mister Olimpia y se convirtiera en una superestrella se convirtió en una superestrella pero poco a poco volvió al mismo sitio en el que estaba que es que no hacía grandes puestos sí que es cierto que bueno a lo largo de los años él se lo ha achacado a la política de la IFB a los hermanos Wider a cosas que pasan detrás del telón digamos pero la realidad es esa como ya he mencionado antes pues prácticamente no se le habían dedicado portadas sí que bueno es cierto que cuando gana el Mister Olimpia lógicamente se le dedica una portada pero bueno no demasiadas tampoco la portada que le dedica Flex tiene un titular sobre Arnold prácticamente encima de su cara aparece en Muscle Digest, Muscular Development y en Ironman pero realmente poquito más como digo él se lo ha atribuido a la política también es cierto que era muy amigo de Mike Mencher muchas veces entrenaba con Mike Mencher y Mike Mencher tenemos también un vídeo sobre él era un enemigo de la IFB que todo el mundo conocía había estado en contra de los hermanos Wider en contra de Arnold y bueno pues seguramente podía venir por ahí este tema pero volviendo un poquito a la carrera competitiva pues lógicamente sigue compitiendo dentro de la IFB pero no vuelve a ganar ningún evento hasta siete años más tarde cuando gana el Pittsburgh Pro y durante estos siete años hasta su siguiente victoria no es que no gane sino que queda noveno, décimo, octavo, sexto incluso le sancionaron durante tres años por competir en otra federación concretamente en Guava por haber ganado el campeonato del mundo Guava le pusieron una sanción de tres años sin competir en IFB y este año bueno como curiosidad pues como todos sabéis Rami ha pasado de ser el campeón a un quinto puesto todo el mundo decía que era algo que no haya pasado nunca que un campeón cayese tanto y tal sí que ha pasado Samir pasó de ser campeón a ser sexto con lo cual todavía un puesto por debajo de Rami y después de esa caída pues es cuando decide irse a Guava y es cuando le cae la sanción es cierto que bueno pues el físico del año 84 era peor que el del 83 pero ese tipo de caídas no suelen pasar como todos sabéis y hasta el año 84 compite de manera esporádica en el 94 aparece en el Olimpia una última vez quedando décimo noveno y tras ello pues decide retirarse a medias hasta que reaparece en el año 2011 con 57 años en el Olimpia Master Olimpia que bueno pues se llevó Dexter Jackson en el año 2020 se introdujo a Samir en el Hall de la Fama de la IFB y bueno pues desde su retiro competitivo oficialmente en el año 2011 Samir vive en Los Ángeles junto a su mujer su segunda mujer y junto a sus tres hijos pequeño dato curioso es que su primera mujer es la hermana de Lila Brada Lila Brada que también tiene un vídeo en este canal y bueno pues la verdad es que eso es básicamente lo que hay que contar de Samir no es el típico vídeo que solemos hacer en el que hay 400 victorias 500.000 títulos y un montón de cosas sí que es cierto que bueno es una historia distinta por la proveniencia del personaje como hemos dicho viene de una zona compleja de un sitio en el que bueno pues ha tenido que lidiar con cosas que ni siquiera somos capaces de imaginarnos tener que abandonar su país aparte de su familia su casa su hogar y a pesar de ello no desistir en sus sueños seguir queriendo ser culturista profesional seguir queriendo convivir con sus ídolos trabajar para ello no dejar que bueno pues lo que había pasado le llevase por un camino menos positivo digamos y creo que es un ejemplo de eso diréis que bueno pues que al lado de otros culturistas o a otros personajes que hemos cubierto no es tan importante yo la verdad es que no estoy de acuerdo creo que es un ejemplo de muchas cosas lo que él soñaba de pequeño lo ha conseguido es uno de los estándares de la edad de oro del culturismo es uno de los físicos referencia para la categoría de culturismo clásico uno de los físicos de referencia para muchísimos culturistas alrededor del mundo y bueno pues poco más hay que decir de Samir espero que hayáis disfrutado del vídeo espero que como siempre que el homenaje que le hemos hecho haya estado a la altura del personaje porque creo que es un personaje muy importante en la historia del culturismo un ejemplo para todos de bueno que hay que seguir creyendo a pesar de las circunstancias así que nada espero que os haya gustado el vídeo si es así suscribiros dadle al me gusta dejadme un comentario dejadme si queréis en comentarios personajes que os gustaría haber cubiertos en los vídeos y nada nos vemos en el próximo un vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.